qué tal banda hoy les voy a mostrar cómo instalar nuestro quicklink nuestro quicklink prácticamente lo que hace es poder remover nuestra palanca sin idea de estarla abriendo y quitando por dentro esto es muy útil para cuando uno quiere salir o sale mucho y lleva su stick y lo quiere meter en una bolsa la palanca siempre estorba ya sea la bolsa o la mochila o donde lo quiera uno transportar es muy incómodo en cambio con nuestro quicklink nada más es cosa de moverla tantito y ya está nuestra palanca fuera hoy voy a mostrar el quicklink como es este es prácticamente el vasago de la palanca y viene con una llave allen aquí tenemos nuestra argolla si la queremos llevar yo te lo voy a mostrar como se usa no tiene ciencia pero esto es lo importante como podrán ver en esta parte de aquí si lo presionamos hacia arriba se sale esto es lo que hace que nuestra palanca prácticamente se pueda desarmar a la mitad si pueden ver en la parte interna caen como unos balines uno cuando lo presionan hacia arriba los balines se meten es lo que hace que se conecte aquí se enganche prácticamente lo jalamos metemos lo soltamos y listo ahí está firme nuestra palanca igual la queremos quitar y ahí está ahora le voy a mostrar cómo instalarla es muy fácil vamos a hacer esto un lado también la llave también nuestra correa por así decirlo vamos a quitar primero nuestra palanca vamos a quitar la bolita en esta parte de aquí vamos a poner los armadores planos como este y de este lado le vamos a dar vuelta así que le ponemos aquí y le damos vuelta a nuestra palanca y ya está floja nuestra palanca le damos vuelta la quitamos quitamos nuestra guía por la parte de este lado aquí trae un segurito si lo alcanzan a apreciar aquí vamos a meterle un desarmador como este plano y lo vamos a sacar es muy fácil vamos a hacer así y ya salió van varias partes va esta va el resorte y va otra base y esto ya lo saqué por la parte de abajo entonces lo que vamos a hacer aquí nos vamos a quedar con esta parte que es concava esto lo vamos a usar prácticamente si comparamos el quicklink con nuestra pieza son prácticamente idénticas la misma distancia y todo obviamente son igualitas en tamaño entonces esta la vamos a poner aquí y esta la vamos a meter por la parte de abajo aquí en nuestra parte de aquí se queda un resorte un plástico y una arandela aquí lo vamos a dejar para que no perdamos el orden la metemos aquí le vamos a poner esta parte de aquí y le vamos a poner el seguro nada más lo vamos a presionar nada más lo vamos a presionar hacia abajo con un dedo lo puedes presionar hacia abajo y con el otro lo puedes poner el seguro aquí lo aprieta a veces está un poco duro el seguro a veces no y ya está instalado este lado ya quedó puesta podrán ver ahora como el quicklink es más grueso de esta parte de aquí no podemos ponerle nuestro de esta madre entonces prácticamente ya no usaría más adelante si quiere uno lo puede pintar esto color negro rojo un color que uno quiera ahora vamos a calar la palanca la ponemos y con esta llave allen que viene en el kick la vamos a poner en la parte de aquí en la parte de abajo ando mal es en la parte de aquí era aquí la vamos a poner y la vamos a apretar y listo ya quedó y aquí nada más la presionamos hacia arriba y como nueva listo no se sale para nada la queremos quitar la hacemos hacia arriba y listo lo queremos aportar lo ponemos en nuestra collar esto viene aquí así y listo lo podemos llevar para donde queramos para que no se nos pierda pues muchas gracias por mirar el video cualquier duda comentario o algo no duden en escribir y pues aquí estamos muchas gracias por ver adiós gracias 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 Gracias.